Yo vengo de una familia disfuncional donde a la mayor del tiempo pues eran fiestas, convivios y mi primer contacto con el alcohol y la marihuana fue a los 17 años. La probé y nunca pensé que me fuera a atrapar y realmente tuve una gran larga vida de alcoholismo y drogadicción. Y a la edad de 19 años conozco a mi esposa y nos casamos, pero realmente mi vida de alcoholismo y drogadicción nunca se terminó. Al contrario, fue como una bolita de nieve que fue agarrando vuelo, fue agarrando vuelo y tomaba todo el día, la verdad. Tomaba todo el día, era el fin de semana, lo hacía igual. Me iba a jugar fútbol, yo jugaba fútbol y en ese tiempo pues era el pretexto. Mejor y como te digo, o sea, yo carecí de un padre, de su presencia y me convertí yo en lo mismo. Esos eran los problemas, las discusiones. Nunca estás en la casa, te ausentas, no me ayudas aquí con los niños. Eran discusiones donde yo le dejé el papel a ella de padre y madre, por decirlo. El día que toqué a fondo fue un día que tuve un problema fuerte con uno de mis hijos. Y al punto de estar yo alcoholizado y drogado, lo corrí en mi casa. Y se me vino todo encima. En ese momento no me di cuenta de la magnitud de mis palabras. Que me di cuenta hasta el segundo día de que ya no estaba él con nosotros. Y la manera en que mi esposa me lo dijo, me acuerdo muy claramente que... Me dijo, ¿no te acuerdas lo que hiciste? Fue una discusión muy grande que yo pensé y dije, pues no. Me dijo, ¿lo corriste? Dijo, él ya no vive con nosotros ahorita. Dijo, él se acaba de ir de la ciudad. Ahí fue donde se me desmoronó el mundo. En ese momento, créeme lo que... Me acuerdo y se me... Se me nudo en la garganta, pero ese momento fue muy, muy, muy duro para mí. Cuando, en el momento en que yo hablo con ella... Le digo, ¿sabes qué? Le digo, discúlpame. Yo sé lo que hice. Le dije, pero te pido perdón. Le dije, yo... Yo voy a cambiar. Le dije, yo quiero cambiar. Recuerdo que me dijo, ok, haz lo que quieras. Intenté buscar a mi hijo. Él nunca quiso hablar conmigo. Me negaba las llamadas. Él se fue de aquí a la ciudad. Y yo le hablaba y nunca me contestaba. No quería hablar conmigo. Y yo entendía que su corazón estaba dañado. Pienso que Dios me encontró en ese momento. Al día siguiente, estando solo en mi cuarto. Recuerdo que caí de rodillas llorando. O sea, yo no lo entendía. Pero dentro de mí yo sentía felicidad. Yo recuerdo que cuando me levanté de estarle pidiendo así, clamándole más bien. Clamándole al Señor. Fui a la cocina. Estaba mi esposa ahí. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, voy a cambiar. Le dije, voy a intentar hacer todo lo que no he podido hacer en estos años. Le dije, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y me fui a trabajar. Me fui a mi trabajo. Cuando regreso, ella me empieza a platicar de una amiga que la había ido a visitar. Le dije, ok, bueno. Y me hizo una invitación. Y fue cuando ella nos habló de Vino Nuevo. Nos habló del programa que existe de Celebrando Vida. Y fue del modo de que yo empecé a buscar esa ayuda. Nuestra vida se empezó a restaurar en pareja. Lo que éramos ella y yo. Me empezó a florecer nuevamente la confianza. El amor. Empezamos a volver a convivir. Nos empezamos a relacionar más que como esposos, como amigos. Y empezamos a tener un buen camino. Mi vida ha sido transformando conforme pasó el tiempo. O sea, esas promesas de Dios se fueron cumpliendo poco a poco. Pero también nos ha costado. O sea, los problemas no se han ido. Pero ya tenemos las herramientas para enfrentarlos. Y siempre que pasa algo, la línea de oración. Tenemos una línea de oración también. Empiezan todos a ponerse al servicio. ¿Qué necesitas? ¿Qué está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a orar por ti. O sea, la manera en que te sorprende la familia de aquí es increíble. Nunca estás solo. En la sección. Uno, uno de las sanidades, todas las mejillas. ¡Nosma! El amor.